Noches, les muestro este accesorio Es un splitter que le llama, la verdad Está genial, y luego es con Control remoto, miren por ejemplo, está el Nintendo Switch Y que quiero, por ejemplo, jugar Playstation 4, y o que Quiero verlo de la computadora Y otra vez, que hicieramos el Número 3 Y la verdad está genial, les se los recomiendo Mucho, eso igual lo compran por mercado Libre, pero, pero si Si se los recomiendo, para que no estén Quitando y poniendo los cables HDMI, si les recomiendo Mucho un splitter, que le llaman Para sus consolas, que pasen Una buena noche, saludos a todos, es solo Una recomendación, saludos